qué tal licheros clientes y amigos de biorrat y nuevos días sergio díaz su presenta todo y el día de hoy vamos a seguir hablando sobre el proceso de muda porque porque mudo otra vez yo porque me están pregunté constante constante constantemente y la otra es para rectificar no y la otra es si sabes un montón de muda ya te lo viste todo relajo coméntanos ponlos en la cajita de comentarios algo nuevo que nosotros no sepamos críticanos desde ese punto y sabes que yo sé esto de la muda que tú no mencionaste adelante para que le ayudes a toda la gente toda la familia que se va integrando que va empezando y que no sabe ayudarnos a eso mismo no a que se quede la gente recuerda que si tú ayudas a la gente de por ende vas a ayudar a los animales y esto me lleva otro punto por todo esto este yo sé que youtube no nos va a dejar hacer política nada así por el estilo pero no sé por qué este día el día de hoy día sábado y domingo perdón hoy es domingo estamos grabando domingo para ustedes hoy es miércoles pero me refiero que el sábado y el domingo de la semana nos tocó como que bombardeo de este tipo no sé qué pasó de los animalistas y todo esto de los animales no deben estar y empezó con una una película de pingüinos luego este que está bonita pero si está bien loquísima después de ahí fueron memes que vi después de ahí alguien quiso publicar en el grupo de la viola plus ultra este algo a favor de que los animales no deberían estar por sus ideas todo este relajo entonces no lo podemos hablar aquí pero si lo podemos ver en el grupo de plus ultra por cierto suscríbanse biorrat plus ultra así biorrat plus ultra le ponen en facebook que les va a dar somos nosotros y de ahí nos mandan la solicitud contesta las preguntas que están ahí por fa son súper sencillas y ya de ahí el chaca ya los dejan traer todo está el chaca está ambrosio el canario el pg y de pronto vamos a meter otras cuatro personas entonces éste son los que de la entrada aquí voy con esto y si quieren dejar en los comentarios qué opinan de la gente que dice que nosotros los humanos 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 no deberíamos de tener contacto con los animales no déjalo sin libertad con buenas palabras no lleguemos o sea con lo que se pueda hacer déjenlo y si no es así yo creo que para mañana o en estos días voy a ponerlo porque igual podemos dar unas ideas para próximos vídeos si no les interesa ese tema si no se quieren entrar nada de eso no les llama la atención no digan nada o pongan más bien pongan los comentarios no me interesa ser que ha hablado de otra cosa eso es pérdida de tiempo y bueno yo les hago caso ustedes el día de hoy vamos a empezar entonces a hablar de la la muda y su significación que significa que el animal esté mudando bueno esto es algo que se va si lo vas a llegar a encontrar en libros pero realmente como no tiene un contexto científico detrás de es mucho de experiencia y de conocimiento este cómo se llama el conocimiento científico se me va bueno que va con el tiempo y con la experiencia este verde perdón no sé es domingo de este también si ustedes saben que a qué me refiero ponganlo en los comentarios porfa para que me ayude mi tonto sergio bueno este conocimiento empírico perdón que se da con la experiencia y que no lleva un un método científico detrás de él pero pues no somos tontos no vamos a darme cuenta de las cosas la significación que te llegan a decir muchos biólogos mucha gente que trabaja con ellos es que cuando tu serpiente muda completo y muda bien de una sola la salud de ese animal está bien no entonces creo que si es algo que yo valido en este sentido de nuevo repito no me estoy validando en un escrito que salió en un este en un estudio o algo así por el estilo no simplemente es conocimiento empírico esta es la espada como conocimiento empírico pero si ayuda bastante el que tu serpiente llegue a mudar obviamente si tú tienes una gourmet un reticulado o un animal que llegue a medir más de dos metros de tres metros generalmente yo lo veo que cuando pasan los dos metros ya es muy complicado que lleguen a mudar de una sola piel ahora si nosotros estimulamos esto y cuando la serpiente va a empezar a mudar y todo empezamos y subimos la humedad de 60 a un 80% digámoslo es probable que también llegues a obtener pieles completas de los gourmet sobre todo si tienes un solterráneo con un espacio muy grande ajá si no es casi imposible que los llegues a tener nosotros tenemos la piel de ay no ya no está no sé qué le hizo pasa tenemos la última piel de flecha bueno no la última sino mudó esto fue hace un como un año y medio a ver si ahorita freguen la encuentra acá en el cuarto de ahí pronto la luz ahí está y ahí debe estar ahí como luego luego encima pero bueno el punto es ese no y a qué voy con todo esto bueno sí 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 te dice que tiene una buena salud pero un animal así de grande no esto esto de la buena salud nos dice que no que no se les quede chequen completita esta es la cabeza tiene como un año vale no sé si distinga la parte de arriba la cabeza y acá está la cola ajá por qué pasó esto bueno porque les digo que fue un experimento que hicimos de llegar la pusimos aumentamos la temperatura y todo esto viendo el patrón como se conserva esto es una piel con esto voy a ponerle la miniatura pero bueno la pusimos la pusimos no de todas formas vas a tener que sacar otra porque no sale la 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 le aumentamos la humedad y todo esto y se va a darse pero bueno el punto aquí es que si te puede si te puede dar un indicador de que tu serpiente va bien si tú haces tus revisiones normales como las que hacemos la semana pasada de la boca de la cloaca de todo este tipo de cuestiones de la piel no hay ácaro nada y llega a tener esto bueno entonces es como un premio no te va diciendo sí mi piel está bien mi cambio está bien no hay ningún problema ahora porque muda es cuando la serpiente crece de tamaño aumenta de tamaño o disminuye porque si hay una disminución de muy poquita pero si llega a ser a ver una disminución de esto es porque los animales estos animales se desarrollan su evolución los lleva a optimizar demasiado el alimento optimizar demasiado las cosas por eso es que su proceso de hay como se llama el metabolismo es muy lento por eso es que de repente ya son lentas por eso no producen su propio calor y todo ese tipo de cuestiones porque son de procesos muy 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 lentos pero son precisos entonces si se va a gastar demasiada energía en que yo siga aumentando y no no entra comida es mejor me hago chiquito hay un límite no después de eso mueren pero si pueden cuestión que nosotros por ejemplo no si nos llega a afectar demasiado entonces la significación de esto precisamente de ese derivar que si va cambiando de piel te va enseñando y va creciendo está bien ahora que más ayuda este cambio de piel yo siempre les recomiendo que ustedes pesan a su serpiente y la midan exactamente el día que muda ustedes ven que hay una muda 9 todo relajo hoy es el día en el cual voy a llegar y voy a pesar a mi serpiente para de ahí hasta el siguiente proceso de muda hasta la siguiente muda voy a alimentar con ese peso y ustedes ya saben las serpientes las culebras en el 10% serpientes medianas como una boa o un pitón bola ya más grande todo esto va a ser el 15 y serpientes gigantes me voy al 20% una vez a la semana un día a la semana le voy a dar el 20% de su peso este y ya una vez a la semana entonces estos son indicadores que te van hablando te van diciendo por dónde tienes que ir y cómo tienes que ir vale en este caso la muda de las serpientes así es les repito en animales gigantes ya no después de los 2 metros es muy complicado que ya les llegue a dar una muda de este tipo si ustedes no intervienen ajá o a lo mejor llega a pasar si tienen terrarios muy grandes perfecto si los llegan a tener muy grandes y todo el relajo está bien no es general mis terrarios los de ellas son muy grandes en general son 3 metros cuadrados los que se tienen de cada uno y aún así 3 metros y medio perdón y aún así cuando mudan es romper toda la muda y todo esto porque son animales ya muy grandes que no soporta vale ahora vámonos al proceso mágico al proceso interesante las culturas nos dicen las culturas antiguas nos están diciendo y toman a la serpiente porque se supone que es un nuevo comienzo cada que ellas mudan cambian de piel se renovan a sí mismas y cosas así por el estilo si tú sabes qué significa todo esto anota en los comentarios dinos por favor qué te parece si crees y no crees en este tipo de cuestiones que que ejemplifiquen que nos digan que la que se tome a la serpiente por eso como un animal muy sabio porque cambia de piel y está renovando la vida no así como el fénix mueren se convierten en cenizas y todo esto de la serpiente se dice que genera nuevos en los comentarios nos vas a decir hasta el momento yo sé que ya te gustó el vídeo bastante te hemos dado bastantes elementos y todo por el estilo por lo tanto lo que te voy a pedir es que nos des un like que nos va a ayudar bastante a nosotros y le vamos a ayudar a más animales a estar con toda esta temática si quieres en lo que sigo hablando eso toma la cámara y porque me lo acercas a esta que también está en proceso y 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 en general estas son las cosas la significación del proceso de muda de por qué mudan y qué es lo que te va a hacer simple y sencillo te va indicando que tu animal está creciendo cuando lo tienes bien o que va decreciendo que es lo que tienes que aprovechar en ese momento pesas mides y todo lo que tienes que hacer ahí es cuando se hace para hacer los cambios ajá de tamaño oye cuánto le doy y cómo le doy bueno cada que mude vas a pesarla y de ahí te va a ir diciendo sale y este y 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